¿Qué es la luz del sol? ¿Verdad? Los transvestis, ellos tienen que dejar que ya no les crezca la barba. ¿Cómo le hacen? ¿Qué frega? ¿Cómo le hacen? No sé. Pero ellos, yo no sé qué toman, pero ya no les crece la barba. Hormonas. Sí, hormonas, ¿verdad? O sea, para ellos es un... Es un abro, ellos son los mejores artistas porque son los mejores escultores. O sea, lo que usted me está diciendo es que así como los nazis decían que el ario era el ser superior, el jotito bonito es el ser superior. Es el futuro, ¿eh? O sea, la persona perfecta es un hombre-mujer. Por ejemplo, yo soy imperfecto porque nada más soy hombre. Lo correcto sería que fuera un hombre-mujer. En India todos los dioses son hombres-mujeres. Krisma es un hombre-mujer porque es muy hermoso. Él dice, yo soy la persona más hermosa de la creación. Yo me he visto con seda, con joyas, con ropas de mil colores, con brazaletes. Y sin embargo, aparentemente es un hombre, aparentemente. Pero realmente es un hombre-mujer. Es decir, si queremos progresar como sociedad, tenemos que generar una sociedad de jotitos bonitos. Claro, o sea, a los jotitos bonitos hay que reconocerlos. ¿Verdad? Y te digo, ellos son un transvesis superior a un hombre o a una mujer. ¿Por qué? Porque tienen los dos sexos. Lo correcto es que tengan los dos sexos. Si tú nada más eres hombre, pues estás desequilibrado porque nada más eres hombre. Si una mujer es mujer, está desequilibrada porque nada más es mujer. Lo correcto sería que fuera mujer-hombre o hombre-mujer. Si tú nada más eres hombre, tú en el pelo, no, no, no. Si tú nada más eres hombre, te digas que fuera mujer. Ahora, perdón. ¡Este! Gracias.